Hola muy buenas, como hemos hablado hace poco sobre fotografía analógica, pues os quiero enseñar una cámara nueva que me he comprado, ¿vale? Es una cámara reflex, es Canon EOS 500N y es EOS, es muy importante, porque el objetivo con el que estoy grabando ahora mismo yo lo puedo montar aquí y poder hacer fotos. Esta cámara es una cámara reflex muy parecida a la que conocemos nosotros, tiene el dial, tiene el modo nocturno, modo de deporte, macro, de paisaje, de retrato, automático, P, TV, AV, M, lo tiene todo como una cámara reflex digital, pero funciona con carrete, ¿vale? Tiene también su flash, ¿vale? Igual que una cámara reflex, pero funciona con carrete. Es muy buena cámara, funciona con dos pilas y ahora mismo estoy experimentando con ella. Si alguien quiere experimentar con la fotografía analógica y conocer un poquito más sobre este mundo que ya parece que va desapareciendo, pero no es así, porque hay mucha gente que todavía sigue trabajando con las cámaras analógicas, ya hemos visto en el otro vídeo de fotografía analógica por qué, por qué, en qué casos la fotografía analógica es mejor que la digital, pues os quería decir solo que esta cámara me la he comprado por 20 euros de Inglaterra por Ebay, más 10 euros de gastos de envío, pues unos 30 euros me ha costado esta cámara, ¿vale? Funciona con los objetivos EF de Canon y con carrete. Todavía no he revelado, he revelado un carrete de esta cámara, pero el mismo carrete resulta que estaba estropeado, entonces dentro de poco voy a subir en el blog, incluso voy a subir con este vídeo, si entras en el blog www.fotoescalera.blogspot.com vais a ver debajo del vídeo, en la descripción, voy a poner el link a la entrada del blog, donde voy a publicar algunas fotos hechas con esta cámara, fotos no editadas, no retocadas de ninguna manera, ¿vale? Las fotos originales de esta cámara analógicas. Es muy interesante el mundo de las cámaras analógicas, por eso os enseño esta cámara, y os digo el precio porque cuesta muy poco, es verdad que cuestan un poquito más los carretes, revelarlos y tal, pero si buscáis en las tiendas de la ciudad en la que vivís vais a encontrar precios muy distintos y de ellos pues vais a elegir los más baratos, por supuesto. Entonces, en otro vídeo vamos a ver otra cámara, mucho más antigua, porque esta es analógica, porque la foto se graba en un carrete de 35 milímetros, pero el resto es digital, el enfoque puede ser automático o manual, tiene el flash, calcula la potencia del flash que necesita, se le puede poner un flash como este sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema, se le puede poner encima y puede funcionar perfectamente. Y es una cámara, lo diría, híbrida, porque es digital y a la vez analógica. Si a alguien le parece interesante, es la Canon EOS 500N, y si alguien quiere experimentar con fotografía analógica, pues se la puede comprar o puede comprar otra parecida, ¿vale? En otro vídeo vamos a ver un tutorial sobre la cámara Zenith E, que es del año 69, fijaros, es totalmente analógica, no tiene ni pilas ni nada, todo es mecánica, y os voy a enseñar también el vídeo con el slideshow que he hecho hace tiempo de fotografía analógica, se llama fotografía analógica parte 1, pues todas estas fotos están hechas con esa cámara. Vamos a hablar de ella en otro vídeo y vamos a ver cómo funciona y qué es lo bonito de la fotografía analógica, ¿vale? Espero que este vídeo ha sido interesante, si alguien tiene preguntas sobre esta cámara o la fotografía analógica, puede dejar algún comentario en el blog o debajo de este vídeo. Prefiero que sea en el blog, pero si lo dejáis debajo del vídeo también os voy a contestar, ¿vale? Preguntas, comentarios o lo que sea, me podéis escribir. Pues esto ha sido para hoy, que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.